¡Virginio Andrade! Tú que eres secretario de la Función Pública, quiero filosofar un poquito contigo. Bueno, platiquemos algo. A ver, Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, acaba de decir algo muy interesante. En la instalación del Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, dijo que, bueno, él ya había dicho que a él le parecía que la corrupción tenía un componente cultural. ¿Tú crees eso? Sí, hoy la cultura se refleja en instituciones. Entonces, yo sí creo en aquellas teorías que dicen que tenemos tres tipos de instituciones. Aquellas instituciones que son, bueno, cuando casi no existen, son relaciones muy básicas. Tenemos una segunda en donde tenemos una serie de intermediarios. Hay como dueños. Y los dueños hacen clientela y los dueños cooptan. A mí eso me hace pensar en muchas cosas de México hoy. Claro que tenemos muchas cosas así. Y la tercera son las instituciones que les llaman desde hace mucho tiempo, pero que sigue siendo vigente, modernas. Son las instituciones con reglas. Pero no solo reglas, sino estímulos para cumplir las reglas. Esto quiere decir premios y castigos. Una cosa así de simple, pero tan compleja de construir. ¿Por qué? Pues porque los humanos tenemos tentaciones, los humanos, y más ahora en la sociedad abierta, inmediata, incierta, queremos de alguna manera más. Entonces, claro, es cultural en el sentido institucional de la palabra. Entonces, hay dos elementos que permiten atemperar las tendencias racionales a tener lo más que se pueda. O por la vía de la fe, lo haces por medio de la religiosidad y es una convicción intrínseca, es una ética interna, genuina, con base en valores que a su vez se fueron desarrollando para convivir mejor. Pero la otra vía es la vía de las reglas, la vía de las leyes, es lo que llamamos Estado de Derecho. Esta sí es una cuestión para atemperar la condición humana. Partiendo de esto, ¿no? De que la condición humana tiene sus tentaciones y otra en un país como este. De la noche a la mañana. Y querer de la noche a la mañana desata un conjunto de decisiones que pueden ser atropellantes, si me permites el término, excedidas. Entonces, ¿sí te ves como un domador? Quizá por momentos, pero básicamente para eso primero es construir, o sea, se doma construyendo, construyendo instituciones, construyendo reglas. Y claro, la parte de domar está desde el momento en que se entra a aplicar castigos. Ahí sí. Sí, porque parece que por las buenas no entendemos, Virgilio, ¿no? Eso es hasta después de tiempo. Siempre sucede, en cualquier sociedad. Primero es como por las malas y luego poco a poco va siendo por las buenas. Si seguimos yendo por las malas, quiere decir que las instituciones no están suficientemente bien construidas. Y no están porque el 99 o 98% de los delitos quedan en impunidad. Y es lo que está sucediendo en México hoy. Se está tratando de tener mejores consensos nacionales, porque necesitamos más reglas básicas, más de las constitucionales, otra serie de reglas ya más de proceso, ya más aterrizadas. Y eso podría estimular a que no queden impunes el 95% de los delitos que varios de ellos, o casi todos, son de lo que se llama orden común. O sea, son delitos que se cometen en las entidades federativas. A ver, hablemos de eso. Tú has hecho varios llamados a los gobernadores a que se pongan las pilas, por decirlo en palabras muy de asentado, con respecto a la vigilancia de la corrupción, lo has dicho, entre contralores estatales. Pero yo no veo que se estén dando como pasos así. ¿O es necesario que hagamos no una secretaría de la función pública federal, sino nacional también? Entrar a las entidades federativas hoy en esos temas sí ha requerido de una reforma constitucional, pero también de una ley general. Entonces, hoy hay una ley general de transparencia, o sea, mismas reglas que se aplican a los poderes federales, pero también a las entidades federativas y municipios. Va a haber una ley general de servidores públicos, van a ser las mismas. Esa todavía no está. No, pero ya está apuntado como obligación. Bueno, eso de entrada. Pero hoy también he podido platicar y expresar la posibilidad de construir una agenda común de combate a la corrupción. Cuando se dice agenda común, es un gran pacto con independencia de esas leyes. Entonces, en conclusión... ¿Y te pelan, Virgilio? Por lo mismo, no tanto por mi persona, sino es porque la sociedad, en combinación con instituciones privadas, en combinación con quienes están invirtiendo, ordenan a los estados y hacen juicio. Son ordenadas, o como dicen en anglicismo, ranqueadas. Y sí, lo que podemos hacer como gobierno federal, en términos de diálogo, va generando buenos estímulos para la cooperación. Al nombrarte el 3 de febrero, el presidente te dijo, Virgilio, te nombro y investigame. ¿Cómo va eso? Lo que se hace básicamente en esta investigación es verificar la forma como fueron asignados... Los contratos. No estás investigando la compra-venta, porque no está dentro de tu responsabilidad, no puedes hacerlo. Podría darse en un momento dado, sí, pero lo principal son los contratos. Los contratos del Grupo IGA, que eran como 50, dijiste, al inicio de febrero, ¿verdad? Sí, después se hace una depuración, probablemente sean un poco menos. Y el punto aquí es ver la legalidad en la adjudicación de los contratos o en la asignación. Es un indicio de si hay una situación irregular y, por lo tanto, de posible conflicto de interés o no. Pero ya se tardaron mucho, ¿no? Todo es relativo, pero va a ser muy rápido. ¿Para cuándo? Que ya va a ser prontísimo. Sí, prontísimo. Sí, de verdad. Pronto. Sí, así hay que tomarlo con esa expresión. Un mes, dos... Vamos a ver cuánto, no lo puedo adelantar, pero sí te adelanto dos cosas. Ok. Al final, valorarán que efectivamente fue pronto, eso es lo primero. Y lo segundo, va a ser absolutamente público. Dijiste que ibas a nombrar una comisión de expertos, ¿no? ¿Quiénes son esos expertos? Básicamente serán de los sectores de auditoría y contabilidad y de los sectores de abogados. Pero estos expertos, ¿quiénes son? ¿No tienes nombres puntuales todavía? Nombres puntuales los daremos a conocer ya en la víspera del resultado. ¿Para que no los andemos presionando o qué? Para que entren de manera imparcial, diría yo. Oye, ¿es difícil investigar a tu jefe? La verdad es que como se investigan los asuntos vinculados con los contratos y además... Pero que le podría pegar a tu jefe, ¿no? Pues no es difícil. No, es un asunto que forma parte de la responsabilidad que le corresponde de por sí a la secretaría. Y antes de nombrarte, ¿no te dijo, oye, Virgilio, pero no me vas a encontrar nada? No, no hay manera. ¿Ni lo aceptaría? Él está obviamente interesado en ver qué es lo que ha ido sucediendo. En mayo, por una decisión ejecutiva del presidente, también cuando te nombró 206 mil funcionarios públicos, además de su declaración patrimonial, también dieron a conocer su declaración de conflicto de interés. Ahora, por la ley no todos los hicieron públicos, pero tú sí conoces todas esas declaraciones. Sí, claro. Están en la secretaría, constituyen un elemento de prueba en caso de un problema o de una situación. Y regular de un servidor público. Y tarde o temprano van a ser públicas. El funcionario puede hacerla pública o no. El asunto de hacerse definitivamente público tiene que ver con un elemento en caso de un litigio o un elemento de prueba. Y también es importante, las personas cuando hacen una denuncia de un servidor público necesariamente se abre su expediente patrimonial. Cuando hay una situación de carácter fiscal del servidor público se abre su expediente patrimonial. Y hoy también se abre el de conflicto de interés. Por eso el hecho de que en la reforma anticorrupción ese expediente esté vivo por siete años, quiere decir que el asunto del patrimonio se puede ver qué pasó siete años atrás con él. Tú sí tienes tu declaración patrimonial y de intereses de manera pública. Sí, claro. Pero, sin embargo, hay muchos secretarios de Estado, altos directores que decidieron no hacerlo. Personalmente, ¿tú qué piensas de esta decisión? Es, yo apoyo el modelo en que los servidores públicos puedan optar. ¿Por qué? Porque cada servidor público tiene situaciones particulares y de carácter familiar en donde hay un derecho a proteger dicha esfera privada. Entonces, que quede en un juego de valores tiene también su razón de ser. Muchas gracias, Virgilio Andrade. Al contrario. Muchas gracias. Gracias a ti. Entonces, no se vayan, entren a nuestra página de Internet. Tenemos mucho más de esta entrevista con Virgilio Andrade. Y como siempre, los esperamos en Facebook, en Twitter, en Pinterest y también en Instagram.